El Ministerio Sevenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica Un espacio creado para disipular el cuerpo de Cristo Rompiendo paradigmas, generando opinión Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce Rompiendo paradigmas, generando opinión Para mí, poder enseñar un poquito Porque el que deja de aprender, deja de enseñar Yo con lo que enseño, recupero el fuego de la enseñanza El ministerio magisterial que es tan hermoso Y poder llevar una enseñanza a cada uno de ustedes Con la que yo realmente me apasiono y me siento muy bien en desarrollarla En estas últimas semanas hemos estado trabajando con Emanuel Que es una frase que aparece en el libro de Isaías Y esta frase significa Dios con nosotros Sin embargo, si no estoy mal en mis cálculos Ya hemos dado dos programas Y este sería el tercer programa sobre Emanuel La Biblia dice que un niño nos es dado Un niño nos es nacido Y su nombre es Emanuel Que significa Dios con nosotros Y esta es una de las verdades más hermosas Para poder reconocer que Cristo Jesús es Dios El verbo hecho carne Por eso, en la Biblia que usted quiera Aún en la Biblia mesiánica En la Biblia kadosh En la Biblia en hebreo, en arameo Dice, un hijo nos es dado Un hijo nos es nacido Y dice, y su nombre será, verá, Emanuel También dice Dios fuerte Entonces, es Dios, es Dios hecho carne Entonces, esto me llamó la atención Porque en toda la escritura El centro del mensaje es Cristo Jesús En toda la escritura Seguramente que vamos a encontrar esa bendición De que en cada libro aparece la figura Aparece el mensaje de Cristo No hay un solo libro en la escritura Donde Cristo no esté dibujado Lo que pasa es que el Señor tiene que traer esa revelación Porque si no, como pasó en Juan 5 Se recuerda, se puede ser sacerdote Se puede ser escriba Intérprete Es los que se dedican a la hermenéutica Que es la correcta interpretación de la escritura Pero no todos interpretan bien lo que leen Se recuerda que hemos dicho que aquellos juguitos, ¿verdad? Donde ahí uno lo agarra y dice Agítese antes de tomarse Y la gente lo que hace a veces es que Son ellos los que se agitan antes de tomárselo O dicen, aquí está la bombilla Dele vueltas para ubicarla Y me empiezan a dar vuelta a ellos mismos Porque se lee y no se interpreta bien Pero yo me estoy gozando porque Quiero que me acompañe una vez más A que juntos nos tomemos de la mano Y hagamos un recorrido por toda la escritura Ahí de la mano, viendo en cada libro Como en el Génesis es el carnero Como en el Éxodo es el cordero Como en el Levítico es el sumo sacerdote Como en Números es la nube Como en Deuteronomio es el que cubre Como en el libro de Josué es el caudillo Los ejércitos de Israel Como en el libro de Jueces es el juez Como en el libro de Ruth aprendimos Que era el Redentor, el que redime, el Goel Entonces ahora vamos a entrar de lleno Porque nos toca hablar de otro libro de la escritura Y fíjese que ahí en su pantalla Luego de que vimos el libro de Ruth Viene el libro de Samuel Y aquí dice en 1 Samuel 3.20 Y todo Israel desde Dan hasta Berseba Supo que Samuel había sido confirmado Como profeta del Señor Entonces en los libros de Samuel Fíjese que cosa tan interesante Estos estudios que estamos viendo de Manuel Es el recorrido de ver a Cristo Jesús En todos los libros de la escritura Yo al principio pensé que solo lo iba a hacer Del Antiguo Testamento Y sobre eso vamos Pero lo vamos a hacer sobre toda la escritura Fíjese que en los libros de Samuel En primera y segunda O el primero y segundo libro de Samuel Aparece el Señor Cristo Jesús Como profeta Dice la escritura Realmente que este hombre Samuel es un hombre Como pocos ¿Verdad? Que cuesta encontrarle algún defecto en la escritura Samuel es un hombre que nació en Ramá Vivió en Ramá Y murió en Ramá Es un hombre que Ramá significa altura Nació en las alturas Vivió en las alturas Ministró en las alturas Y murió en las alturas Es un hombre que nos enseña a permanecer En los buenos niveles espirituales Que Dios tiene para nosotros Pero la tarea de este hombre Es ser un profeta Y es que cuando se habla de profeta A ver si me puedo auxiliar aquí Yo creo que esa es la única Que no cito aquí tengo algo de esto Porque profeta es alguien que habla Inspirado de parte de Dios En el antiguo testamento Al principio se le llamaban Los videntes Pero profeta Dice la escritura Que viene del griego profetes Es un proclamador de un mensaje divino Entre los griegos Es un intérprete De los oráculos De los dioses Y entonces Vemos algunas cosas Que me llamaron la atención Porque ¿Cómo desarrollar Un ministerio profético? Jesucristo es El prototipo Claro En todos los ministerios Pero como voy ahorita En Samuel Yo quiero hablarle Porque dice que El verdadero profeta ¿Por qué verdadero? Porque la Biblia dice Que van a haber Profetas falsos Y cuando se habla De profetas falsos Son los pseudo profetas Ahora Cuando vemos nosotros A Cristo Jesús Es importante Que lo veamos dibujado aquí Claro En el libro de Samuel Samuel es el profeta Samuel es el hombre Que de alguna manera Nos va a dar algunas directrices Pero es importante Que yo también Pueda ilvanar El antiguo testamento Con el nuevo Y es que cuando Se ilvana el antiguo Con el nuevo Nosotros nos damos cuenta De muchas cosas Por ejemplo Hay que ser un profeta Y el que va a desarrollar Un ministerio profético Como el de Cristo Jesús Yo creo que debería Tomar en cuenta Varias cosas Usted sabe Que estamos viviendo En estos primeros años Del siglo XXI Un avivamiento profético Pero cuando hay Un avivamiento profético También hay un abuso profético Uno O también hay Falsos profetas Y la Biblia no dice Por su profecía Los conoceréis Oiga Aunque se cumplan Que terrible Verdad La Biblia dice Creo que es Allá en los libros En el Pentateuco Creo que es Deuteronomio 1313 O números 1313 Cuidado cuando alguien venga Un contador de sueños Un interpretador de sueños Y te diga lo que soñaste Y te diga todo lo que es cierto Pero al final Hay que ver a donde te lleva Y hoy es una lucha Tan terrible A veces hasta Produce cierto tipo De vergüenza De ver Como los falsos profetas Se mueven Ahora Yo no voy a hablar De los falsos Mejor le hablo de lo bueno Porque sembrando La verdad Se marchita El error Y tal vez En esta oportunidad Cuando yo miro Que Samuel Lo que hace Es que dibuja Un profeta Yo creo que Él hacía muchas cosas Importantes El legado El que dejó Escuela profética El legado De él Es que era un hombre Que habilitaba Un profeta Él tenía un elemento El elemento Que tenía Samuel Como profeta Era Poder ungir Con aceite Y es que De esto Hay tantas cosas Que decir Y tal vez Con la ayuda del señor Voy a poder yo Traladarle Algunas Porque Cuando se habla De Jesús Como profeta Creo yo Que nosotros Tenemos que aprender Por ejemplo Algunos rasgos Para conocer un profeta Y a quien vamos A tomar como ejemplo A ningún A ningún Hombre como nosotros No, no A Cristo Jesús Ya pensó Que si Cristo Jesús Sabía que Judas Lo iba a traicionar Seguramente Que si lo sabía Pero note Como Jesucristo En el Allá Cuando se están En la famosa Santa Cena Si usted quiere Aparece Y el señor Dice Saben que Uno de vosotros Me va a traicionar Sabría Cristo Quien lo iba a traicionar Seguramente que si Pero note Que no dijo Judas Tu me vas a traicionar Eso se llama Tener Ética Profética Como podemos decir Pastor Dígame rápidamente Porque no entiendo Lo de ética Se oye así Algo como muy elegante Sabe que es ética No leyendo ningún libro Ética es No hagas a los demás Lo que no te gustaría Que te hiciesen a ti Eso es ética Entonces La ética es Si tú sabes Como profeta Hay un profeta Que conoce Que Dios le muestra cosas Y ve algo En alguna persona Por favor Vaya con el pastor Y dígale Mira pastor Esa es oveja Que tú pastoreas Yo solo soy un invitado Solo soy un profeta Pero yo vi Esto, esto, esto Y esto Y para que el pastor Dilucide Como lo va a ser Algunos no tienen tacto Pero insisto No tienen ética Hermana venga para acá El señor me muestra Un espíritu de adulterio Y el esposo Está sentado allá Ya le destruyó el hogar Se lo destruyó completo Aunque sea mentira Dejó en el corazón De aquel hombre Una espina Clavada Una daga Clavada en su corazón Pensando si su esposa Le es fiel o no Y la mayoría de veces Dios mío Son Son Alardes de un profeta Jesús dice Que como sabía Lo que pensaban Pero note algo Jesús no entraba En un trance Ahí para Para saber que Jesús El que es profeta Dios se lo dice Dios Dios le dice Lo que está No tiene que adivinar Eso Eso ya no es Ni anda preguntando Cosas Él tiene que ser certero Lo que Dios Le mostró Por eso Cristo Jesús Entonces en el libro De Samuel Él es el profeta Pero el profeta Perfecto No tiene que entrar En trance Raros Ni Trabar los ojos Para saber lo que viene El padre se lo muestra Tiene ojos Para ver el futuro De la gente Ah Mira el futuro Mira el corazón De la gente Y se cumple Lo que dice Porque si no puede ser Profeta Puede vibrar Con una bote Trompeta Pero nada Lo que dice Se cumple Entonces Yo creo que Hay que corregir Y considero que Cuando se habla De Cristo Jesús Como profeta Estudiamos en la Biblia Como era un profeta Y se va a dar cuenta Que el Señor Le mostraba las cosas No entraba en trance Tenía ética ministerial No tenía que inventarse Nada Ni andaba preguntando Las cosas El Señor Tenía un ministerio profético Realmente muy hermoso Ahora Creo yo que El Señor Nunca cobró Por hacer milagros Si alguien viene Diciendo que es profeta Y te cobra Por favor Pues dele usted El título Que usted quiera Pero no le de un profeta De Dios Porque el profeta De Dios No cobra Por hacer milagros Bueno Déjeme llevarlo Un poquitito más Porque estamos Recibiendo Esta enseñanza Que de alguna forma Yo me estoy gozando Porque luego De los libros De Samuel Están los libros De reyes Y los libros De crónicas Y tanto Los libros De reyes Y los de crónicas Prácticamente Hablan de lo mismo La única diferenciación Que en el libro De crónicas Lo que habla Es que en la primera De crónicas Son los reyes De Israel Y en el segundo Libro de crónicas Habla de los reyes De Judá Ahora Dice en primera De crónicas 14 12 Vaya conmigo Ahí a su pantalla Y comprendió David Que el señor Lo había confirmado Por rey Sobre Israel Y que su reino Había sido exaltado En gran manera Por amor A su pueblo Israel Entonces Notemos Que ahí En los libros De reyes Y en los libros De crónicas Se nos habla De Jesús Pero está dibujado Como rey Entonces voy a poner aquí En los libros De reyes O En los libros De las crónicas Que aparecen En la escritura De las crónicas El señor Aparece Como El El rey Y entonces Aquí aparece Como el rey Usted sabe Que el es El rey De reyes Y el señor De señores Nosotros tenemos Que tener ojos Del espíritu Para buscar Claro David Era El hombre Que aparece ahí Como el rey Que tenía el corazón Conforme al corazón De Jehová Entonces basta Que veamos Algunas cosas Que son Pero mire Son tan hermosas Tan importantes El vino Y entre los suyos No lo recibieron Al principio Lo rechazaron Sus propios hermanos Dice la Biblia Que Jesús vino A los suyos Y los suyos No le recibieron Sino que Lo tuvieron en poco Cuando el señor Cristo Jesús Vino como rey No lo recibieron Algunos le dijeron Como aquel hombre Que estaba A la par de la cruz Acuérdate de mi Cuando vengas como rey El hizo su entrada Triunfal Pero algunos Solo vieron la borriquita Solo vieron el pollino Y no vieron al rey Porque no tenían ojos Para verlo Pero cuando hablamos De Manuel Dios con nosotros Es tomarnos de la mano Para ir a ver En cada libro De la escritura Como aparece el rey Ahora El rey David El rey David Lo que se puede ver En la escritura Es que El quiso casarse Se recuerda Que quiso casarse Con Merab Pero Merab Lo desechó Y entonces Pero el Tenía sus ojos Puestos en Merab El quería ganarse A Merab Peleó una tremenda Batalla Para tener derecho A casarse Con Merab Pero Merab Lo rechazó Entonces se casó Con Mical Y es que entonces Cristo Jesús Vino a los suyos Los suyos Lo rechazaron Mical tipifica O perdón Merab tipifica Israel El quiso Vino a Israel Pero Merab Israel lo rechazó Y entonces En lugar de Merab Se casa con Mical Y como hizo Para casarse Tuvo que vencer A Goliat Y por eso El último enemigo A vencer Es la muerte Cristo Jesús Le dice Muerte Yo seré tu muerte La historia de David Nos marca a nosotros En todas las figuras Antiguotestamentarias Una de las figuras Más hermosas Usted va a ver Por ejemplo Cuando entra Jesús Allá En las calles De Israel Aquellos dos ciegos Le dicen Hijo de David Hijo de David Y es que Ten misericordia De nosotros Pero recuérdense Que David Tuvo El primer hijo Muere Se recuerda El hijo de Bechabé Y el segundo Es Salomón Y es el que El que viene Y triunfa Ahí está tipificado Cristo Jesús El primero Es el que muere Y luego el otro Es el que reina El sabio El que hace el gran reino Tremendo Ahora Aquí nosotros Como me habla de rey Seguramente habla de reino Y entonces aquí nosotros Tenemos que aprender A ver a Cristo Jesús Como el rey Como el amo y señor Recordará usted Alguna vez Tal vez había esta anécdota Que llegó un pastor A predicar a un lugar Pero cuando llegó Eran de aquellas iglesias Tal vez Muy sencillas De los pueblos De nuestras ciudades Allá en los montes Y había una Una filtración de agua Y entonces Donde decía Jesús Es Es amor La gotera Quitó la letra R Y decía Jesús es amo Y cuando ese hombre Iba a predicar Le dijeron Mira Nos queremos disculpar Mira que ahí Decía amor Pero el agua Lo dejó Ahora dice Jesús es amo Y él dijo Déjenlo Porque realmente Jesús Está bien que sea amor Pero también es amo Es señor Es rey Y cuando uno mira A Cristo Jesús Como rey Uno es el siervo Uno es el El mayordomo Uno es el esclavo Es que realmente En la Biblia Uno entiende algo Uno solo va A decidir A quien va a servir Nadie puede servir A dos señores O sirves a uno O sirves al otro Pero no hay una plena libertad La libertad que yo veo Es para elegir O si sirves al mal O si sirves al bien Y cuando yo veo al rey Es servir a Cristo Jesús Como rey Él es el señor Es el que manda Ahora Solo voy a dar Un pincelazo aquí Que tal vez en otro momento Lo voy a tocar Si él es el rey Tiene un reino Y nosotros decimos Jesús ¿Verdad? Cuando oramos Padre nuestro Y decimos Venga tu reino Pero el reino ahora Es en nuestros corazones El reino de ahora Es un reino espiritual Y muchos Están empezando a confundir Pensando que el reino Es aquí y ahora Y ahora hay que gobernar El reino es en nuestros corazones No crea usted Que todo se va a componer Para que Cristo venga Porque cuando él venga Va a venir a implantar El reino Va a venir a colocarlo Con vara de hierro Ok Entonces Note que aquí El señor es el rey Pero al seguir leyendo En la escritura Vemos otro pasaje más Y entonces Vemos el libro de Edras Y fíjense que Edras dice Este Edras Subió de Babilonia Y era escribe Experto en la ley De Moisés Que el señor Dios De Israel había dado Y el rey Le concedió Todo lo que pedía Porque la mano El señor Su dios Estaba con él Este hombre Entonces En el libro de Edras Fíjese que cosa Ahí está dibujado Jesús Y está dibujado Como un escriba Cuando hablamos de escribas Por favor No crea que todos los escribas Son malos Porque Edras Fue Fue un Un restaurador Edras de alguna manera Aparece en la escritura Y es un hombre Es un copista Es alguien que va Letra por letra No puede hacer falta Ni una coma Ni una tilde Tiene que ir letra por letra Porque toda la palabra De Dios Era cuidadosamente llevada Pero Aparece como un escriba Aparece Edras Porque eran los días De restauración Y entonces El escriba Lo que hacía Era no solo escribir Sino leer Interpretar Y enseñar Y eso fue lo que vino A hacer Cristo Jesús Usted recordará Que cuando Cristo Jesús Vino Él decía Bueno Se sentaba Y así enseñaba Pero cuando se sentaba Y enseñaba La Biblia Nos Nos muestra a nosotros Que el Señor venía Y por ejemplo Decía Saben que El El Antiguo Testamento La ley dice esto Mas yo os digo Por ejemplo Dijo La ley Les ha dicho a ustedes Que cuando Alguien está en adulterio Entonces Lo deben de Apedrear Mas yo os digo Fíjense Como el que dice Tiene que verlo En el lecho En el lecho Verdad Del pecado En el lecho En el momento Del pecado Y que los dos Sean apedreados Pero Jesús le dice ¿Saben qué? Le voy a dar la correcta Interpretación Yo soy el escriba Que leo Que escribo Y que interpreto Y que interpreto Y luego enseño Mas yo os digo Ese es el correcto E intérprete De la escritura El escriba Verdadero Mas yo os digo Que todo aquel Que mira Una mujer Para codiciarla Ya pecó Ya pecó Con ella En su corazón Ya adulteró Con ella En su corazón Y entonces Yo lo he enseñado Pero voy a aprovechar Estos minutitos Para poderle enseñar Algo que Que vi Porque es que Este es El escribe Es el correcto El que no solo escribe Sino lee Entiende Interpreta Y entonces Yo pude ver Como hay unas graditas Fíjese En el adulterio Y eso usted lo va a poder leer Allá en el En el evangelio de Jesús Porque lo que primero pasa En la Biblia Es que El señor dice El que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Entonces aquí El señor dice Bueno Les voy a enseñar Como viene el adulterio Fíjese que cosa Por eso Yo veo a Cristo Jesús Dibujado en el libro de Esdras Como el verdadero escriba El que escribe El que lee El que interpreta Y luego enseña Y les dijo ¿Saben qué? Aquí Dice el señor La La primera grada Que hay aquí De adulterio Es el que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró con ella En el corazón Fíjese que cosa En el corazón Luego dice Pedro Hay muchos que tienen Sus ojos llenos De adulterio Entonces hay un adulterio Que está en los ojos Note Que todavía a esta altura Tal vez ni conoce Ni se ha hablado Con la mujer Pero ya la vio Ya la codicia Ya la codicia Ya adulteró con ella El corazón Pero la tiene en los ojos Ahí la tiene Sus ojos están llenos De adulterio Luego dice la escritura Que algunos Lo que han hecho Es que ya Hasta adulteran La palabra Dice Adulteran la palabra Entonces Aquí va la tercera grada Lo voy a escribir De este lado Porque entonces Lo que hacen Es buscar La manera De acoplarse Con la Biblia Para que la Biblia Le dé el visto bueno En el adulterio Eso nunca va a pasar Se inventan cada cosa O dicen cada cosa O buscan Corromper la escritura Para que les dé permiso El adulterio La Biblia también Enseña Que el que se hace Amigo del mundo Dice O almas adulteras Ah Entonces hay una Hay una Hay una Hay un adulterio En el alma O almas adulteras Santiago 4.4 ¿No sabéis Que el que se hace Amigo del mundo Es enemigo de Dios? Ahora Hasta este momento Yo no veo Con todo respeto Por favor usted viene conmigo Que cuando el Señor Lo interpreta No está diciendo Que ya se acostó con ella Tal vez ni la conoce Hay adulterio en el corazón Hay adulterio en los ojos Hay adulterio en la palabra Hay un adulterio Ya en el alma Pero al final Ese adulterio llega Y se consuma Y entonces Dice la escritura Que aquí ya está La consumación Del adulterio Ahora Aquí está Una de las cosas Más tremendas Que he visto en la escritura Que cuando Jesús Explica eso ¿Sabe que le dice Jesús? Que entonces mejor Le fuera a quitar un ojo Y echarlo al infierno Entonces Note Y no me voy a meter mucho Pero léalo usted Que dice Que el adulterio Tiene estas graditas Que van Una Dos Tres Cuatro Cinco Pero la última grada Del adulterio Es Es el infierno Léalo en su Biblia Léalo en su Biblia Entonces Note que El verdadero Escriba Está Cristo Jesús Dibujado En este libro de Esdras Escribe Pastor ¿Cuándo escribe el Señor? Escribe en tierra Pero ya resucitado Escribe en el corazón ¿Se recuerda usted Aquellos hombres De Lucas 24? ¿Se recuerda Aquellos hombres Que iban Camino de Maús En Maús Es tibieza En el camino En la tibieza Iban Diciendo Mira nuestro Señor Ya no está con nosotros Iban ya ellos De bajón Iban Iban Mal ya Y Jesús Se presenta a ellos Y les empieza a hablar Y cuando les empieza a hablar Jesús Y él se va Les dice Ellos platican ¿No te diste cuenta Cómo nos abría la escritura? Cómo nos abrió la mente Mire ahí están todas las llaves La llave del entendimiento La llave de la interpretación La llave de la fe Cómo nos Ardía el corazón Cuando nos hablaba Les escribió en el corazón Entonces Jesús Es el verdadero escriba Escribe O lee Escribe Interpreta Y enseña Ahora Me quedan unos Unos minutitos Que todavía Tengo yo Para poder Ver Algo más Fíjese que Aparece ahora En el libro de Neemías Y este es el Señor Por excelencia ¿Verdad? Porque en el libro de Neemías Aparece también Jesús Está dibujado En el libro de Neemías Neemías es Es el restaurador Ahí aparece Cristo Jesús Como restaurador ¿Qué es lo que el Señor Anhele nosotros Restaurarnos? ¿Qué es lo que Cristo quiere? Quiere llegar a tu familia Para restaurarte Dice que Él es el que Restaura nuestra alma Le voy a leer este pasaje Usted lo tiene ahí Vaya ahí conmigo Ahí a su pantalla Cuando usted lea El libro de Esdras Lea a Esdras Como que ahí está Cristo Jesús Dibujado Te ruego O Señor Que tu oído Esté atento ahora A la oración De tu siervo Y a la oración De tus siervos Que se deleitan En reverencia O que se deleitan En reverencia Dice tu nombre En reverenciar Tu nombre Haz prosperar Hoy a tu siervo Y concédele favor Delante de este hombre Era yo entonces El copero del rey Este es Esto es un hombre Que es restaurador Ahora Aquí hay muchas cosas Porque el Señor Lo que viene Neemías lo que llega Es a restaurar Neemías lo que llega Es a poder encontrar La manera De decirle al pueblo Que aunque los muros Estaban caídos Que aunque Estaba todo quemado Aunque las piedras Estaban quemadas Él venía A restaurar Él venía a restaurar Y eso es lo que Quería hacer el Señor ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Aunque tu hogar Esté en cenizas El Señor es experto Para levantarte Aunque tu hogar Esté destruido Aunque tu vida Ya no sirva Para nada El Señor Te la puede restaurar No pienses En quitarte la vida No pienses En otra cosa más Porque Cristo Jesús Por eso ¿Cuál es el objetivo De estos estudios De Manuel? Es tomarnos de la mano Y ver Cómo Cristo Jesús Está en todo El Antiguo Testamento ¿Se recuerda Aquella frase De Juan 5.39? Examináis Las Escrituras Porque sabéis Que ellas hablan de mí Pero no queréis venir a mí Para tener vida Son las palabras de Cristo Por eso O se tiene letra O se tiene vida Pero ahora El restaurador Es Cristo Jesús ¿Y saben qué hizo? Hizo Edras Empezó a restaurar Las puertas Y ese es otro estudio Pero empezó a restaurar Las doce puertas Del templo Empezó a levantar Levantó murallas Le enseñó a la gente A poderse levantar Y restaurar El templo ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que sepas que tu cuerpo No es para que lo dediques A la fornicación Que sepas que tu belleza Jovencita No es para que la entregues Al mundo Es para que se la des A Dios como Esther Vamos a llegar Al libro de Esther Próximamente Pero yo quiero Que usted sepa Y mire Que Cristo Jesús En el libro De Neemías Es el que restaura Ahora Aquí hay muchas cosas Que ver Y tal vez Nos va a servir Algo Que hasta tiene que ver Un poquitito Con lo que enseñan En las universidades Porque cuando yo miro A este hombre Dice que él llegó Y que sin decir nada Solito se subió Sobre su cabalgadura Donde llegó Un lugar Donde ya no podía ver Y se baja la cabalgadura Y él quería ir a ver Cual era la verdadera situación Y vio que realmente La situación era grave Pero dijo Nos vamos a levantar Y la vamos a hacer Y entonces Lo que él hace En estos Dios mío Estoy casi terminando El programa Pero ¿Sabe que hizo Este Neemías? Neemías hizo Lo que se llama Un Foda ¿Qué es Foda? Foda Es el análisis De la situación Y es que ¿Sabe que? Esto lo hace Esto lo hace Jesús En nosotros ¿Sabe que? Viene a analizar Nuestra situación Foda ¿Qué es? Ver Nuestras Fortalezas Luego La O Es de Oportunidades Eso fue Todo lo que fue Hacer este hombre Allá Luego Fue ver Sus debilidades Del pueblo Obviamente Cómo estaban Y luego Fue a ver Las amenazas ¿Sabe que nosotros Tendríamos que Chequearnos De vez en cuando Y permitir Que Cristo Jesús Hiciera un Foda En nosotros Para ver Nuestra fortaleza ¿Sabe cuáles son Las fortalezas En Cristo? El corazón Contrito Y humillado No despreciará Al Señor ¿Cuál es la oportunidad Que esta tarde Puedas decir Yo quiero un restaurador Hay oportunidad Para mí Mientras tengas Vida y esperanza No importa Si estás tan destruido Como el templo De Jerusalén No importa Si estás tan destruido Ahí está El Señor Hay una oportunidad La D Son tus debilidades Todos tenemos debilidades Todos Pablo decía Me gozo más De mi debilidad Porque en medio De la debilidad Se perfecciona El poder de Dios La A Son las amenazas Lo que viene Hacia nosotros Pero lo que hizo Nehemiah Fue un análisis De la situación Lo que hace Nuestro Nehemiah Que es Jesús Como restauradores Mira Nos mira la vida No quisieras Que Cristo Viera realmente Tu vida Ver que la única Fortaleza Que tienes Delante de él No es la fuerza Humana Sino es Ese corazón Contrito Y humillado Tienes la oportunidad De recibir a Cristo En tus debilidades Él se va a perfeccionar Y en las amenazas Él estará con él Para combatir Por hoy Le agradecemos Que haya estado Con nosotros Para seguir En este proceso Voy por el libro De Nehemiah Quiero cerrar Con esto Diciéndole algo Estoy viendo Emanuel Es un estudio Que el Señor Nos mostró Porque me empujó A que buscara Cristo en el Antiguo Testamento Y ya llevamos Desde el libro De Génesis Hasta el libro Hoy de Nehemiah Viendo a Cristo En cada libro De la escritura Que Dios me auxilie Le pido sus oraciones Para que me ilumine Que en los próximos programas Sigamos viendo Emanuel 4 Verá No sé hasta donde Vamos a llegar Pero es Cristo Jesús Dibujado En los diferentes libros De la escritura Es como una Rueda de bicicleta Todos los rayos Van al centro Porque el mensaje Tiene que ser Cristo céntrico Gracias por estar Con nosotros Le agradezco Esa bendición De cada tarde A las 6 A las 6 de la tarde Verá Estar con nosotros Y poder tomarse Un cafecito con nosotros Un té con nosotros Un refresco con nosotros Y sabes Si este programa Ha sido de bendición Escríbanos Pastor Arroba Ebeneser Punto HN Ese es mi correo Si tiene alguna duda Sobre lo que hemos hablado Mándeme ahí Sus opiniones Sus aportaciones Lo que usted haya visto Porque me servirá Para seguir aprendiendo Por hoy Una bendición Haber estado con ustedes En Doctrina Apostólica Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!